A muy temprana edad, apenas cumplidos los tres años, a Elena le fue detectada una tumoración en el maxilar superior. Resultó ser un tumor quístico llamado ameloblastoma. El tumor fue estirpado junto con una importante cantidad de hueso maxilar, algo preciso para evitar una recidiva del tumor. A los tres años de edad, este hueso maxilar incluye los gérmenes de los dientes definitivos, por lo que esto conduce a una inevitable ausencia de estos en el futuro. Alcanzada la edad adulta, fue emprendida la reconstrucción de su maxilar mediante injerto de hueso en polvo. A continuación fueron colocados tres implantes dentales que sustentarían las piezas que el tumor había suprimido. Un implante más en el hemimaxilar derecho fue colocado para sustentar la ausencia congénita de una pieza dental. Nos cuenta su experiencia al finalizar todo el proceso. Feliz, por supuesto. La cirugía de implantes, realizada por unas manos entrenadas, hace que la colocación de implantes dentales sea posible incluso en las situaciones más extremas. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por prestarnos tu testimonio. Recuérdanos tú, Elena, ¿qué fue lo que te ocurrió a ti y qué fue lo que te hicimos? Bueno, cuando tenía tres años me salió un quiste y tuvieron que operarme y me quitaron parte de la mandíbula y todos los dientes de esas son. Entonces luego ya 15 años más tarde me hicieron un implante y pudieron ponerme las piezas que me faltaban, además de un colmillo que no me salió. ¿Tú recuerdas algo de que fuiste operada de algo peligroso? ¿Qué recuerdos tienes de toda esa fase? ¿De pequeña? Sí. Prácticamente nada. ¿Nada? Dolor, algo en mi casa, pero no me acuerdo. Muy pequeñita. Prefiero que haya sido de pequeña para no recordar. Ya, ya. Bueno, y cuando pusimos los implantes, ¿qué tal? ¿Fue muy dura la cirugía? Para mí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntame. No fue muy larga, pero es incómodo. Y además ya desde pequeña siempre he estado revisándome la boca y como que ya tengo un poco de fobia, que me toquen, que me toquen. Bueno. Afortunadamente todo ha ido bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo que tienes ya puesta la dentadura, Elena? Creo que más o menos un año. ¿Y qué tal? ¿Están bien los implantes? Muy bien. Contentísima. ¿Sí? No me duele nada, todo muy bien, no se nota. Así no lo digo nadie se entera. Muy bien. Oye, me han dicho que quieres estudiar medicina. Sí, primer año ya. ¿Tú crees que ha influido todo este proceso en que quieres estudiarla o...? Yo creo que sí. Algo ha tenido que influir. Sí. Ganas de poder ayudar, que la gente pueda superar esto que yo he superado, que no tengan una traba en su vida. Muy bien. Oye, pues ojalá seas un gran médico. Gracias. 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 Gracias.